Honor a quien honor merece, el gobierno del estado en Yucatán galardonó al deportista yucateco Carlos Franco, que en su travesía en costas de Francia logró poner en alto el nombre de Yucatán, al ser el primer mexicano oriundo del estado en cruzar el Canal de la Mancha en el continente europeo. En tribuna, el deportista yucateco envió un mensaje de agradecimiento a las autoridades, familiares y amigos por el apoyo y confianza que depositaron en él. Los logrados, sí se pudo, y el primer mexicano logrado, de hecho, el primer mexicano en la Mancha, con provee que sí se puede, los logrados, mi esposa, mis hijas, mi emprendedora, mi cañaquista, mi capitán del bar, el responsable y divisor de los logrados de cruces, mis atrocienadores, mis atrocienadores, mucha gente quiere agradecerle, puede ser desagradecida. Con imágenes de Daniel Martínez, informo para Eclipse Televisión, Elca González.